¡Hola y bienvenidos a Crossmaster Team Spain! Vuestro canal de Youtube de Crossmaster en español. Seguimos con las entrevistas del Nacional de España y aquí estamos con... Javier Morella Sánchez. Que bueno, has sido uno de los asistentes y lo primero que vamos a hacer es la serie de preguntas que estamos haciendo a todos. Primero, ¿de dónde vienes? De Madrid, de Compré Narrijo. Vienes de Barcelona. ¿Experiencias sobre el viaje hasta el hotel? Confuso, confuso. Es la primera vez que estoy aquí porque me he encontrado gente que se lo estoy seguro de que me he perdido. O sea, que en Madrid la Econ es muy grande también, se trata que es capital de España, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y los metros vienen y todo eso o hay la comunicación? Sí. No, la comunicación está bastante bien. Una de las cosas que me gusta de Madrid es precisamente eso. Está bastante bien comunicado y que realmente con un billete de metro puedes ir a cualquier parte. Eso se agradece bastante. ¿Cuál es, a día de hoy, tu figura favorita de Brosmaster? ¿Mi figura favorita? Multas está claro que no. Pero a todos los puntos le canta, pero a mí no. Pero la que más me gusta yo creo que... Yo creo que Frigos, el con de Frigos. El con de Frigos, muy buena figura y la verdad que tiene muy buenas estrategias, ralentiza al rival, está muy bien. Qué pena que los baños alados no se puedan aplicar en torneo, ¿no? Bueno, que no, no puedes pedirle todo. Y bueno, ¿con qué equipo has estado jugando este torneo? Con el conde de Contra Trash, con Cuervo Negro, con Liana Vela y con Shidae Kill. Siempre uso Shidae Kill. Es una de ellas. Se nota que son muchas las curateras que más predominan al día de hoy del juego por el tema de nivel 1, curas. Y si ya compras un objeto que te da de cura, pues ya... Ya la verdad eso explota. Y bueno, continuando con la entrevista un poco, el tema de... Cuéntanos un poco tu experiencia nacional, la opinión que has tenido sobre este evento, tu experiencia. Y bueno, la última partida ha salido en la ROM 3, estabas en la Mesa 1 retrasmitiendo en directo, estaba saliendo ahí y... Yo estaba flipando. Y nada, preguntando un poco, ¿qué tal ha sido esa partida, por ejemplo, para ti? Pues esa partida si se me permite poner un poco sentimental. Es importante para mí porque precisamente el con el que me ha tocado, Salvador Loveras, es amigo mío. Y la primera vez que jugué con los másteres en un torneo fue contra él. Y fue contra Frigos, que lo he estado usando. Y obviamente me pulió. Esto me lo tomo como... me lo he tomado como un logro personal. Y la verdad que ha sido muy de agradecer también que me haya tocado precisamente con él. O sea, con él conocido con un amigo. Sí, sí, la verdad que la partida, a ver, la he estado viendo un poco detrás del ganador. Y todo eso ha estado bastante reñido. Y todo ha sido... Era una partida, claro, con dos frigos. Tampoco es una partida que vayas a ir al centro del campeón. Porque no, son partidas más lentas. Sobre todo asegurarse eso. Y a lo mejor matando una figura puedes llevarte la victoria. Claro. Pero es de lo que van esos cinco equipos. Prediciarse por eso. O sea, hay ido por el masacre y pues son doce de vida que se pueden hacer y son cuatro balones. No voy a engorrir a mi con frigos. ¿Por qué no? No me va a salir inevitable. Pues nada, desde aquí nos alegra y nos desplazando bien. Esperamos y deseamos de verdad que te lo pases bien el resto del evento. Y bueno, que ha sido un placer estar contigo para esta entrevista. Igualmente. Y bueno, que esperemos que acabe bien el torneo, ¿vale? Muchas gracias. Un saludo. Un placer. Igualmente. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video